Bueno gente, hoy era la actualización del jueguecillo, ya sabéis, Rise of Kings ha actualizado hoy el juego, tenemos el 1.0.61, el parche nuevo, y con esta actualización vendrán nuevos eventos, nuevas cositas, pero lo que me interesa a mí ahora, por el momento, porque el resto aún no está, es esta piedra aquí de transmutación. Y en este vídeo tenemos 14, vamos a probarlo todo, vamos a ver lo que pasa. Y bueno gente, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de papi, de TV, de contenido, Rise of Kingdoms, nuevo parche, nuevo parchecillo, y bueno, en la tienda ya se pueden comprar esas piedras de transmutación, también tenemos un mensaje que está aquí, la transmutación de armamento ya está disponible en tu reino, puedes usar las características para reautorizar los atributos de tu armamento, el vegetal inscrito, y bueno, para transmutar armamento necesita piedras de transmutación, eso ya lo tenemos, hemos comprado 14, que se puede adquirir en medio también en la tienda de armamentos, es lo que he enseñado al Ceporco, si no, bueno, no voy a leerlo aquí porque no hay nada más interesante, lo que vamos a hacer ahora es directo al grano, y vamos a probar esas transmutaciones, o sea, cambiar los atributos que no me interesan, y bueno, yo antes he encontrado uno que quería cambiarlo, que es este de aquí, vamos a ver aquí, quitar transmutar, y como vemos tenemos aquí inscripción de furia, tenemos ataque de unidades, no me interesa, defensa de arquero, no me interesa, daño de barbaros, no me interesa, así que vamos a intentar cambiar esos atributos por algo nuevo más interesante, una vez, quieres continuar, sí, sí, y bueno, bueno, me ha quitado ataque de asedio, me ha puesto carga de tropas, y me ha dado salud de asedio, gracias Lili, perfecto, muy guapo, algo muy importante también, cuando vas a transmutar tu equipación, tu armamento, tener cuidado porque solo se pueden hacer 10 veces, o sea, si este lo he cambiado ya 10 veces, no puedo más, o sea, si a la última o a la novena te sale algo bueno, no lo pruebes otra vez, déjala así, porque a la siguiente ya la cagas, así que tener cuidado con eso, bueno, como no me sirve esto que tenemos aquí nada, vamos a quitarlo, o bueno, no, lo he reemplazado, da igual, vamos a ver si me, tampoco, bueno, se ha cambiado aquí, tenemos ataque de arquería ahora, tenemos reducción de edad de bárbaro, y carga de tropas, vamos, siguiente, vamos a ver, bueno, tenemos ahora defensa, la infantería, salud de arquero, y ataque de asedio, a este ritmo, la furia que quiero yo ponerlo a mi caballitos, pues va a ser que no, ataque de caballaría 2.6, salud de caballaría 3.2, tenemos este en el medio aquí, carga de tropas, que bueno, bueno, pero no quiero arriesgarlo, porque esto, el ataque de caballaría no está mal, está bien, y la salud también me gusta, y con la furia, pues perfecto, así que esto lo vamos a dejar así, esto lo dejamos así, bueno, no está mal, me ha salido bien, más le vamos con el siguiente, voy a ver los que están inscritos, de qué va, no, bueno, no tengo más, no, no hay más, sino los otros, creo que todos están bastante decentes, creo que sí, creo que sí, formación, bueno, vamos a ponerlo en el legendario, formación, formación, ahí, vale, formación sería esta, y tenemos aquí, eso lo hemos hecho ahora, creo que será, ocho, ese, no tenemos más de inscripción, no, no mames, va a ser que no, eh, va a ser que no, 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 bueno, y ahora que cambio, pues vamos a hacer algo, vamos a abrir aquí, con unas cajitas, ponemos formación de cuña, y tenemos aquí uno con inscripción vigilante, la tabla de portados sufre un menos de daño, bueno, no está mal, vamos a ver si no me dan, con ese, mejores atributos, porque si no tengo, no tengo nada con inscripción, bueno, aquí tenía uno más, vivaz, que de qué va esto, la tropa de probador, proba con más de daño, cuando tiene más de inscripción de furria, bueno, no está bien, esto de qué va, compensación, no, de qué va, también lo mismo, y tenemos aquí, eso lo deja brutalidad, lo dejamos ahí, y bueno, este, bueno, vamos a ver esto, bueno, esto no vale para nada, porque, bueno, esto es algo impresionante, me sale balística, que es para la formación V, era una formación de cuña, quien quiera algo, tenemos aquí, la tropa de probador provoca más de daño de atacar a la bastión, bueno, eso no estaría mal, hace así, mientras estaría en mapa, también lo mismo, eso de qué va, daño de normal, coraje, coraje que no está mal, no, la tropa de probador provoca más daño de contraataca, ese no estaría mal, no estaría mal, bueno, estamos buscando habilidad, habilidad, corregido, o no, corregido, un mal de daño cuando tiene, bueno, eso no estaría mal, pero bueno, ya lo tiene, estrategia, tenemos así, balística, que es lo mismo, no lo entiendo ahí tampoco, entonces, aquí que tenemos, balística, otra vez, vigilante, sufre, lo que tenemos aquí, guardianes, aquí, infamia, normal, ¿qué vamos a hacer? a ver, no sé, no sé qué, no sé qué va a cambiar, aumenta el ataque de la tropa de probador, pero de marcha, vamos a hacer esta, creo que no está mal, ¿no? si no, no tengo otra, no, vamos a hacer esta, vamos a hacer esta, va, y a quién se lo pongo, es que ahí también es el tema, a quién se pongo esto luego, a quién le pongo esto, bueno, se lo puedo poner a one, yo creo, vamos a ver para infantería, va, vamos a ver para infantería, no vale para nada, ataque de caballería, no vale para nada, igual también se lo puedo meter a caballería, por si acaso, si me sale para caballería, igual lo puedo poner a quien quiera, bueno, tenemos aquí ataque de infantería, luego salud de infantil, ¿a lo que damos a decir? no, no, creo que no, no, vamos a arriesgar al tope, esto no, esto no, tampoco, esto bueno, es que la velocidad de marcha, bueno, que quiero eso, no, 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 no me vamos a tener suerte aquí, defensa, bueno, pues lo puedo dejar así, ahora vamos a arriesgar, ahora vamos a arriesgar a full, uy, ataque de caballería, 1.6, salud de caballete, arriesgamos al último, no, 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 no creo que no ha dejado, bueno, esto se lo puedo poner ahora, bueno, al Chang Yu, al Chang Yu, o igual si salgo con Atila Taqueta, cuidado con eso, si salgo con Atila Taqueta, le puedo poner esta, cuidado con eso, cuidado, cuidado, que la septa de marcha, cuidado, eh, vale, luego, aquí probamos más, infame, luego yo creo que ya está, bueno, no me ha salido, que no sé lo que pensáis vosotros, escribímonos en los comentarios, pero creo que no me ha salido tan mal, ¿no? yo creo que no me ha salido tan mal, ¿qué pensáis? está bien, ¿no? está bien, ¿no? bueno, esto es todo, hemos cambiado algunas pedrecillas aquí, quería enseñaros como va, yo creo que me ha quedado con una, yo creo que no está mal, o sea, lo que he cambiado, me ha cambiado bien, vale, no vale tampoco todo el mundo, o sea que es, bueno, es reciclar, es reciclar tus armamentos, y luego te dan aquí, y lo puedes comprar, o sea, no, 30 no es poco, es mucho, o sea, yo creo que es algo que Lilith le ha hecho bien, me gusta, me gusta esto, esto creo que Lilith, algo que ha hecho bien, no tienes que comprar ni paquetes ni nada, tienes solo que recibir, reciclar tus bichos, tus armamentos, y luego ya comprando esto, creo que yo, que Lilith, o el me gusta, escribidnos, comentad lo que pensáis vosotros, y nos vemos en otro vídeo, chao, chao.